China inauguró el puente de cristal más largo del mundo. Helada noticias. Está suspendido sobre un valle y pueden transitarlo 600 personas al mismo tiempo. El puente de cristal más largo del mundo, de 488 metros de longitud y suspendido a 218 metros sobre un valle, se inauguró este fin de semana en la provincia septentrional china de Hebei, informó hoy la televisión estatal CSTB. La estructura, construida por la firma Bailu Group, tuvo ayer una ceremonia de apertura donde asistieron unos 3.000 turistas que pudieron comprobar en primera persona la vertiginosa sensación de pasar por un puente de suelo transparente entre dos acantilados, en el Parque Natural de Ongiago. Según lo informado por EFE, el suelo del puente está formado por 1.077 placas de cristal de solo 4 centímetros de grosor, que cuelgan de una estructura reforzada por 12 cables de vanadio con un peso de 126 toneladas, capaces de soportar terremotos de hasta 6 grados de magnitud y huracanes de fuerza 12, la máxima en la escala de Beaufort. Nuestro puente fue diseñado para aguantar a más de 3.000 personas, pero para garantizar la seguridad de todos los turistas solo aceptamos a 600 a la vez, destacó a CSTV Yang Xiaobo, directivo de la firma responsable de la construcción. Yang añadió que varios operarios inspeccionarán diariamente el estado del puente, mientras que guardias de la instalación asistirán a aquellos visitantes que puedan tener miedo a pasar la estructura, por lo que afirmó que esta es completamente segura. Hasta ahora el puente de cristal más largo del mundo era una estructura de 430 metros en el parque natural de Sanjiajie, el lugar que inspiró las montañas Aleluya de la película Avatar. Seguirá ostentando el récord a la mayor altura, ya que está suspendida a 300 metros. Este tipo de estructuras sufrieron varios inconvenientes. En octubre de 2015, en plenas vacaciones, se rompió una pasarela de cristal en China y hubo pánico entre los visitantes. Mientras que en Gran Bretaña, en 2014, el piso de vidrio del puente de Londres no resistió. Se quebró cuando una botella de cerveza se le cayó encima. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.